Subtitulado por Jnkoil 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 Jamás me ha gustado Harry Potter pero por alguna ocasión me ha gustado Harry Potter cada una de ellas He participado en muchos torneos de o clásicos como Real y Barcelona Soy la típica persona que no le dura el dinero en las manos Es más, si yo tuviera 20 dólares me los acabara el primer día y todo pero directamente todo me lo acabo en copuntitas La última vez que llore pero a lágrima viva carajo fue cuando se murió Iron Man 15 Y fue la última vez que yo llore pero llorar llorar carajo Realmente pienso que las personas que se han suscrito a este canal y siguen mis videos día a día Son las personas que son un desperdicio y un despilfarro de tiempo Uno de mis sueños más grandes y que lo quiero cumplir antes de morirme Obviamente no, es tirarme a Cristiano Ronaldo y he pensado que ha de ser excitante Realmente creo que todas las personas que hacen videos para YouTube pero absolutamente todas son un cobarde Una persona inteligente viene cuando es lo que hacen las personas que sacan 9 y 10 Mi comida rápida favorita son los chihuahuas Hace como 4 años me dio parálisis canal Para ser más exacto el izquierdo se quedaba como Y el derecho se quedaba como Es decir era Era bastante raro Incluso yo llegaría al punto de decir que era perturbador Actualmente tengo dos perros Uno se llama Curly Otro se llama Curly Asco carajo Yo lo veo y la Carajo es que me dan asco Me quedo sin palabras Desde que tengo 16 años puedo hacer esto Aunque no sé Para que carajo me va a servir Detesto Pero detesto Willyrex Y finalmente El hombre que le pega a una mujer Es Willyrex Alto Alto Ahí No me puedo despedir Si El hombre que le pega a una mujer Tomá Tomá Gracias.